Música Ha llegado Navidad, tiempo de compartir con nuestros seres queridos Y también es tiempo de agradecer a toda la comunidad encinera Su trabajo, apoyo y amistad brindada al equipo de trabajo, todos por encima Navidad es tiempo de amor Navidad es tiempo de alegría Navidad es tiempo de bondad Navidad es tiempo de celebrar Navidad es tiempo de unidad Navidad es tiempo de paz Navidad es tiempo de perdón Navidad es tiempo de armonía Y es tiempo de reconciliación ¡Feliz Navidad y prospero año nuevo! Música ¡Feliz Navidad y prospero! Música